Y nuevamente Estudio Rubí presenta a José Calderón con más fuerza Tan martinita de ojitos negros, blavitos dulces, cara rosadita Mucho te quiero, mucho te adoro, no te olvido linda mamacita No te olvido linda mamacita Ya yo no puedo vivir tranquilo, desde que yo a ti te conocí Desde que rato, desde que momento, será que esté ya juntitos contigo Será que esté ya juntitos contigo ¡Vamos! 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 ¡Por Guadalupe! ¡A bailar, a bailar! ¡Esteban Calderón! ¡Y Ponsa Ramos! ¡Por Ponquita! Ya yo no puedo vivir tranquilo, desde que yo a ti te conocí Desde que rato, desde que momento, será que esté ya juntitos contigo Será que esté ya juntitos contigo Porque te ruego que no me olvides Porque te ruego que no me olvides Y si me olvidas, ruegame la muerte Porque he perdido varias ocasiones Nada más, solo por quererte Nada más, solo por amarte San Marquina de mi vida Ya no te puedo olvidar Solamente con la muerte nos podemos separar San Marquina de mi vida Ya no te puedo olvidar Solamente con la muerte nos podemos separar ¡Otra vueltecita! ¡José y Colmurramos! San Marquina de mi vida Ya no te puedo olvidar Solamente con la muerte nos podemos separar San Marquina de mi vida Ya no te puedo olvidar Solamente con la muerte nos podemos separar ¡Piter y Maritelio! ¡Por Chitabalca! Para Willy y Rosmery Sánchez Y Santos Beléndez ¡Por el cruce de Cajamarca! ¡Por la cruce de Cajamarca! Por el cruce de Cajamarca! ¡Por la cruce de Cajamarca!